Sayon baby Mauricio Rivera Hoy quise escribirte esta canción Pa' ver si con esta te enamoras No quiero que se pasen mil horas Me sobra voluntad pa' decirlo Ma' difícil enamorarse de tus ojos De lo que más encendí No solo mirarme me lleva lejos Donde solamente quiero saber de ti Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Con mi corazón te lo robo yo Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Con mi corazón te lo robo yo Vivo recorriendo las calles sin saber dónde estás Te he dedicado a mil canciones y aún no te puedo conquistar No dejo de pensar en ti No te mando flores porque sé que está cerca el infierno y aunque te suene raro baby Te confieso que a veces no duermo Hoy necesito un poco de ti No te mando flores porque sé que está cerca el infierno y aunque te suene raro baby Y te confieso que a veces no duermo Hoy necesito un poco de ti Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Dame el orazo, te lo robo yo Me estoy muriendo por un beso Dame el orazo, te lo robo yo Un beso tuyo que me haga volar Un beso tuyo que me haga suspirar Eso es que me haga morir de amor Voy a robarme tu corazón Un beso tuyo que me haga volar Un beso tuyo que me haga suspirar Eso es que me haga morir de amor Quiero sentir esos dulces labios Con los que yo me enamoro Que yo me enamoro Que yo me enamoro Quiero sentir esos dulces labios Con los que yo me enamoro Que me hagan morir de amor Tion baby Tion baby Hoy quise escribirte esta canción Pa' ver si con esta te enamoras No quiero que se pasen mil horas Me sobra voluntad pa' decirlo Es difícil enamorarse de tus ojos Baby Es lo que me hacen sentir Con solo mirarte me llevan lejos Donde solamente quiero saber de ti Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Mídamelo mi amor Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Me estoy muriendo por un beso Tion baby Tion baby Tion baby Tion baby Tion baby Tion baby A mí lo beso te lo robo yo Te lo robo yo Te lo robo yo Tion baby